Amigos de Expresa TV me encuentro platicando con Yendy Cortinas, quien es la nueva titular del CODE de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato. Yendy, bienvenida. Muchas gracias, Víctor. Un gusto saludarte y por supuesto también saludar a toda la gente que nos está siguiendo. Oye, te toca estar al frente de una comisión que literal ha dado grandes resultados, grandes alegrías a los guanajuatenses. Una comisión que en estos últimos seis años creció de manera impresionante en apoyo a los deportistas. Tú, deportista, por supuesto, sabrás a lo que me refiero. ¿Cómo te sientes de estar ahora al frente de esta comisión? Bueno, primeramente, muy honrada, muy comprometida con este nuevo comienzo en el que nuestra gobernadora, Livia Deniz, nos hace favor de invitarnos. Y soy una persona que comparte totalmente la visión de nuestra gobernadora. Livia le apuesta al deporte. Ella sabe que a través de la cultura física y del deporte se pueden ofrecer grandes cosas para los ciudadanos guanajuatenses. Y retomando el tema de tu pregunta, apoyar al deporte guanajuatense tiene que seguir siendo una prioridad. Al deporte de alto rendimiento, también a los deportistas que nos representan en los eventos del Sistema Nacional de Competencias. Sin embargo, también uno de los proyectos a los que se le apuesta en este nuevo comienzo en el ámbito deportivo es a la parte del deporte social. La activación de la población. Y pues sí, el deporte, tú sabes que tiene muchísimos aristas donde tenemos que apoyar y estar trabajando muy de la mano para todos los guanajuatenses. Yo tengo por seguro que están de la mano de una persona apasionada, que le encanta hacer esto y me encanta estar trabajando de la mano de todas las personas de Guanajuato. Y tocas un tema muy importante. A veces pensamos, CODE es igual a deportistas de alto rendimiento, pero no es así. También es para los pequeños, para las comunidades, para las zonas que quizás están muy alejadas de una ciudad, pero que el deporte puede ser un salvavidas, me atrevo a decirlo de esa manera, de cuestiones no agradables como las drogas, como el crimen organizado, es ese salvavidas. ¿Cómo va a ser la estrategia de Yendi para este sector de la población? Uno de los mensajes que nos daba nuestra gobernadora en las primeras sesiones de trabajo nos instruía justamente a la parte de llegar a las personas. Si bien es cierto, tenemos algunas unidades y recintos deportivos donde ya tenemos algunas personas que van y lo practican regularmente, el verdadero reto va a ser ahora en acercarnos justamente a todos aquellos que no tienen el deporte cerca de sus casas. Para nosotros va a ser un gusto poder estar trabajando en este sentido y tratar de acercarnos para que más guanajuatenses se activen físicamente y que nosotros como CODE podamos llegar con este mensaje de mentalidad sana y de también tener mejor trabajo físico, activaciones, eventos y estrategias en donde podamos incentivar e incidir en las personas a través de la cultura física y el deporte como acercándonos, escuchando a la gente, trabajando de manera activa con las asociaciones, con los entrenadores, con todas las personas que tienen el gusto de servir a niñas, niños, jóvenes, pero también a la población en general. Para nosotros va a ser algo muy importante apostarle a la activación física a todos los sectores, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres por supuesto y pues tenemos grandes retos, estamos como tú sabes en un proceso de transición y hoy por hoy nos va a tocar sentarnos para ver cuáles son los proyectos en los que tenemos que seguirle apostando porque han venido funcionando bien pero también cuáles son las cosas en donde podemos fortalecer. Nuestra intención es fortalecer totalmente el deporte social con estrategias y políticas que ayuden para ello. ¿Cuál será la primera acción que estará tomando Yendi dentro del CODE? Primero sería reunirme con el equipo. El proceso de transición administrativamente es algo relativamente rápido, muy sencillo. Después se tienen algunos días para la revisión de la documentación y todos esos trámites pero yo creo que algo fundamental en cualquier institución es empezar desde adentro. Lo primordial para mí sería reunirme con los directores de CODE pero también reunirme con todas y cada una de las personas que integran la Comisión de Deporte y transmitir este mensaje que nuestra gobernadora ha sido muy clara en transmitirnos. Tenemos que ser un gobierno cercano y creo que si empezamos desde adentro, desde las instituciones podemos transmitirlo también. Eso sería como en los primeros días. Posterior a ello, pues sí nos gustaría tener acercamiento con toda esta parte que te mencionaba desde asociaciones, municipios. Tenemos que estar trabajando de la mano con dependencias y de ahí generar un plan general. Pero de entrada yo creo que sí es muy importante la comunicación, la escucha activa. Primero con el equipo de trabajo que está conformando la Comisión y ya posteriormente con base en las estrategias que vayamos generando además de las que ya hemos trabajado pues ver de qué manera lo podemos ir, irnos sumando todos. Claro. Yendi, el mensaje a los guanajuatenses. Muchísimas gracias. Pues mi mensaje es muy claro, como lo decía la gobernadora Livia. Queremos ser un gobierno cercano, un gobierno que va a estar escuchándolos a todas y cada uno de ustedes, a todos y todas. Y desde la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato, tengan la certeza de que vamos a estar ahí. Soy una apasionada del deporte, de la cultura física y para mí va a ser un gran gusto escucharlos y tomar decisiones con base en lo que la gente nos dice, desde escenarios reales, porque somos el gobierno de la gente. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Yendi Cortina, la nueva titular del CODE aquí en el Estado de Guanajuato. Muchísimas gracias. Gracias.